qué tal mi gente de este canal acá estamos con honda y asumira 2016 el nuevo auto de este canal y que vamos a hacer obvio cambio de coolant como pueden ver sacamos la batería para que para poder sacar el depósito de dicho refrigerante este sólo lleva un tornillo ahí bien ya lo sacamos la aflojamos acá para sacar esta manguera para poder sacar el depósito que simplemente va agarrado por acá atrás ya es esta fuera herramientas a usar una llave 10 para el tornillo que teníamos ahí se nos cayó una pinza bueno no encontré la más grande para mover esa abrazadera un destornillador para sacar este tapón el tapón del radiador que va de este lado del lado del trofer por acá abajo está medio oculto ahí pero es fácil de localizar pues bien el sistema está drenado vamos a vaciar el depósito le vamos a dar una pequeña lavada también y vamos a llenar el sistema y vamos a llenar el sistema entonces ya montamos todo o sea el depósito o sea el depósito pusimos la manguera y estamos rellenando si le pasa como a mí que se le perdió el embudo miren en el espacio donde iba la batería el galón ahí giramos poco a poco para que vaya saliendo eso que vieron ahí el aire recuerden si lo hacen mal pueden fundir el vehículo ese aire tiene que salir si no tiene su vehículo donde pulgar ese aire hay que ingeniarse la paró lo mismo sacárselo y al final les voy a mostrar el depósito tiene varias marcas la de abajo es el mínimo y la de arriba que está full mínimo y máximo pónganlo entre ambas rayas entre ambas marcas ni en el mínimo ni por encima del máximo medio a medio lo vemos un poquito suban las burbujitas seguimos rellenando varias cuestiones este auto no se va a coger creo que ni medio galón de coolant o sea que pueden comprar dos litros y con eso creo que basta lo otro es el coolant no se reemplaza completamente porque recuerden que solamente sale lo que está en el depósito y en el radiador lo que está dentro del motor recuerden que circula por allá la bomba de agua lo mueve lo que está dentro se queda adentro es por tal motivo que el refrigerante anticongelante o coolant de fábrica el primero dura hasta cuatro años luego cuando usted reemplaza como queda parte del viejo en el interior del vehículo del motor pues usted lo que está prácticamente es renovándolo se liga nuevo con el viejo ya ese coolant no debe durar más de dos años otra información hay personas que se complican la vida que si los colores que si es caro que si es barato el color es lo de menos porque ya los fabricantes ponen el color que a usted le guste lo importante es que tenga el lubricante que la bomba de agua lo necesita el antioxidante para que el radiador y otros componentes no cojan óxido y el anticorrosivo ya hay fórmulas especiales para vehículos que si los requieren por ejemplo motores que funcionan a una temperatura muy alta necesita un coolant que se evapore que hierva por encima de 100 grados 110 120 130 grados también en clima de invierno donde el agua se congela no puedes tener un coolant un refrigerante como este que se congela a 0 grados necesitas uno que se congela a menos 10 a menos 20 a menos 30 grados y ahí donde está el caso sobre todo en República Dominicana que se confunden no voy a meter un coolant de 2 mil pesos voy a poner un coolant de 50 dólares pero resulta que acá el agua no se congela o sea no hay nieve no hay tanto frío la temperatura desciende a 10 grados no a menos 5 ni menos 30 ese no hace falta tampoco no vivimos en el desierto para tener un coolant que hierva los 130 grados ni su vehículo va a calentar tanto si este motor calienta a 110 grados ya yo no tengo motor se funde entonces si el coolant tiene calidad es decir tiene lubricante tiene el antioxidante y tiene el anticorrosivo y su vehículo no va a andar en temperaturas muy frías en un ambiente que esté bajo cero que caiga nieve ni va a andar calentando el motor por encima de 100 grados no necesita ciertos coolant que por ejemplo muchos dominicanos de monería porque es costoso lo ponen pero vamos a continuar estoy hablando mucho para llenar el depósito no hay que echarle directamente al depósito porque desde acá cuando acá llena le cae a través de esa manguera le va llegando pero si lo quieren hacer más rápido le ponen un poco al depósito porque resulta que el carro lo vamos a mover un poco lo vamos a encender con el tapón quitado para que suban las burbujas que no le quede aire ven como bajó encendimos el auto y de inmediato trago un poco acá vamos a ir completando ese auto habrá que dejarlo encendido hasta que caliente que el termostato abra y el refrigerante empieza a circular por todo el sistema para luego volver a completar es importante que no queden burbujas de aire porque el aire es el que te calienta el motor que acumula una presión muy fuerte puede reventar una manguera y eso es lo de menos puede fundirte el motor o dañarte la cabeza del motor la culata mínimo llevársela junta dicho esto si usted no está seguro de lo que está haciendo vaya donde su mecánico favorito si escuchan que suena fuerte fue porque encendimos el aire acondicionado para que caliente más rápido además para ir a la calefacción poner la calefacción y ese tipo de cosas para que caliente rápido circule todo por el sistema como es antes de terminar de completar es garantizar que no queden burbujas de aire entonces ese proceso fue como 30 segundos lo del aire lo apague ya está bien entonces el proceso del aire acondicionado encendido mover la calefacción no me sale un minuto lo que voy a hacer es fíjense que al depósito estaba pasando porque al yo echarle acá arriba y al subir la burbuja demanda algo por eso es preferible no llenarlo sino al final completarlo voy a tapar acá y lo voy a dejar encendido varios minutos cualquier cosa ahí no va a pasar nada un par de minutos luego vengo y reviso recuerden vamos a dejar ahí encendido hasta que el termostato abra cuando el termostato abra todo el líquido va a caminar como es en el sistema acá tenemos esta manguera con esta con el radiador esta manguera va a la toma de agua ahí está el sensor de temperatura cuando esté ese motor en su nivel óptimo en su temperatura óptima de funcionamiento que el termostato abra de este lado hay un abanico ahí que debe encender así que nos vamos a aguantar unos minutos apagamos el motor dejamos que enfríe un poco y luego verificamos que se esté como es para evitar confusiones encendí el aire ahí el abanico esté encendido siempre que el aire condicionado encienda el abanico va a estar funcionando voy a apagar el aire y el abanico se va a apagar ese abanico debe encender sólo cuando el termostato abra que es cuando el carro habrá alcanzado cerca de 90 grados cuando el auto tenga cerca de 90 grados en el motor y el líquido refrigerante obvio va a tener esa temperatura ese abanico encenderá sólo es la señal del que el termostato abrió y ahí vamos a eliminar la posibilidad de que quede atrapada alguna burbuja de aire este sistema parte debe pulsarlo por acá pero es mejor prevenir que tener que lamentar y parte debe pulsarlo porque ya el sistema está prácticamente lleno ustedes vieron todo lo que hicimos lo que si le queda le queda poco aire pero vamos a hacer esto de la mejor manera posible para que no le quede un vacío vacío en el sentido de que le falta refrigerante y lo que tenga sea aire porque ese aire se calienta y puede reventar la vida útil de tu motor para concluir ya pasaron varias horas este carro se tarda no ve el abanico prender nunca y tenía que salir era cerca fui y vine dejé que se enfríe ahora vamos a ver el nivel falta un poquito vamos a reponer sacarle las burbujitas si es que tira dije reponer vamos a completar es obvio que como el termostato abrió chupó y ahora supuestamente le falta le faltaba porque ya el aire salió el depósito está a nivel del mínimo salió 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 ahí queda sin problemas sin riesgo alguno obvio mañana en la mañana chequeo recuerden que ese depósito está para que cuando esto acumule mucha presión la válvula del tapón se active y mande dicha presión hacia el depósito eso quedará quedaría sellado en un momento que el vehículo necesita vuelve y suciona por eso hay que darle ese espacio al depósito por debajo del máximo sí porque la presión se demanda para acá y manda a colán para acá luego vuelve y lo regresa al rayador suelta diseñado con un sistema de válvulas que se encarga de hacer eso se crea un vacío y suciona hay presión lo devuelve el vacío suciona por eso nunca lleguen al depósito nunca lo pasen del máximo y no estén abriendo esto cada rato porque la van a cerrar puede quedarle aire en el sistema